¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay que meter! Con la producción de Gonzalo Matos y la cámara de Pirula Ramos estamos con Gastón Filgueira Méndez. Un gusto, un honor estar contigo. Bueno, igualmente, encantado y un gusto estar acá. Debutaste en Central, en un equipo que andaba muy bien, siendo muy joven. Sí, la verdad que fue justamente una campaña casi histórica de Central, ¿no? Porque pudimos meternos en la Sudamericana y bueno, sí, allá hace bastante en el 2006 por allá. Después estuviste en otros cuadros de nuestro medio, estuviste en Nacional, estuviste en Cerro y estuviste también en el exterior. Sí, me tocó de Central ir a Arsenal de Argentina, volver a Nacional, pasar por Cerro y últimamente Palestino de Chile. Estabas jugando en fútbol internacional y creo que eso es bueno porque te da otro training para estar justamente en el fútbol local. Sí, ni hablar. Uno cuando se va al exterior suma experiencia, suma otro roce, que bueno, es un fútbol distinto y bueno, de eso se aprende y esperemos volcarlo en Liverpool este año. ¿Lateral o carrilero? Lateral y carrilero. ¿Qué te gusta más? El arco, carrilero. En Liverpool sabés que está en una situación en la cual no fue la mejor y bueno, ¿qué esperás de esta campaña que va a realizar el conjunto de la NBA Azul? Hay material para sacarlo adelante, ¿no? Creo que arrancamos en una situación media complicada, pero es material, hay buen pie, hay juventud, hay una mezcla linda entre experiencia y juventud y creo que bueno, poniendo lo mejor de nosotros vamos a sacarlo adelante y bueno, depende de nosotros nada más. Bueno, ¿qué mirás, la tabla de arriba o la tabla general del descenso? Sinceramente ninguna de las dos, o sea, vamos a ir partido a partido, final a final y tomándolo así creo que se va a hacer más llevadero el año y bueno, esperemos que sumando de a tres los partidos que podamos, creo que eso es apuntar arriba un poco, ¿no? Después, pasando por los partidos, veremos en qué situación estamos, pero la verdad que la prioridad y la meta sería pelear arriba. ¿Qué sabés de Liverpool a priori que hace poquito que estás? No, bueno, Liverpool es una institución que ya está bien parada en el fútbol uruguayo, está vista en el internacional también, ha jugado copas, es un club muy prolijo con muy buena gente y bueno, nada, las instalaciones que tiene mismo, creo que es un club que trabaja bien y bueno, es muy respetado en todos lados. Bueno, ahora a esperar que mañana se viene el primer amistoso para ver cómo están todos ustedes. Sí, claro, o sea, es un poquito soltarnos de lo que venimos haciendo, de las cargas estas que bueno, que es un poco complicado, que al jugador no le gusta, pero bueno, sabemos que es la base del año, la estamos sacando con muchas ganas y bueno, si bien no se apunta al resultado, queremos acostumarnos a ganar, aunque sean amistosos, aunque estemos un poquito duros por el tema de la pretemporada, pero bueno, creo que partido a partido vamos a ir soltándonos y bueno, eso nos va a dar toda una seguidilla de movimientos y bueno, de minutos para poder llegar bien al objetivo final, que es el campeonato. A propósito de la pretemporada, tú la tomaste de empezada, ¿cómo se soluciona eso? ¿Ya te pusiste a la par de tus compañeros, falta un poco? Sinceramente creo que lo que me va a dar todo lo que yo pretendo es el fútbol, claramente ahora llegué dos semanas atrás, pero bueno, ya me puse a la par, hice todos los trabajos, no me perdí un entrenamiento, así que contento por eso y bueno, nada, esperar que llegue el campeonato, que esos son los tiempos más lindos del fútbol. Bueno, te agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros y te deseamos un muy, pero muy buen campeonato. Muchas gracias a las órdenes. A ti.